Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su labor investigadora se ha centrado casi siempre en un doble eje, aunque también ha hecho otras muchas cosas en las que no vamos a entrar hoy. Uno de estos ejes es la iconografía clásica, precisamente la historia de la religión griega, la construcción del mito y de la mujer en la religión griega a través de la iconografía de los vasos cerámicos, que como saben ustedes, tenemos una magnífica colección de antigüedades griegas, cuyo fuerte es precisamente la colección cerámica. Me imagino que ya la han visto, pero si no, yo insisto siempre en que vayan ustedes a ver las salas precisamente de Grecia del museo, que son maravillosas y estamos todos muy orgullosos de ellas. Y por otro lado, se ha centrado también en el papel de la mujer y el discurso de género dentro de las instituciones museísticas. Y en esta línea es la coordinadora de género de este Museo Arqueológico Nacional. Fue, si recuerdan ustedes quizá, que hubo un proyecto de la Subdirección General de Museos Estatales que se llama Patrimonio en Femenino, que generó una serie de exposiciones, sobre todo de presentaciones digitales en red, sobre temática femenina entre 2010 y 2016. Ella fue uno de los integrantes del comité científico que las llevaba a cabo. Tanto en una como en otra línea ha participado en muchísimos proyectos de investigación y publicado estudios, que no vamos ni siquiera a mencionar, pero sí voy a mencionar los tres últimos, precisamente como hoy hablamos de griegos, sobre esta temática y porque además los títulos me gustan mucho. ¿Qué son? La delicada frontera entre los sexos en la antigua Grecia, en la linde de la vida, imágenes de la vejez en la cerámica griega, y entre el silencio y la voz, mujeres y heroínas en la iconografía griega. Hoy vamos a ver a un héroe, que además murió joven, cumpliendo su papel, y sin más, pues les dejo con Marga. Pues muchísimas gracias Paloma por tus palabras y a todos ustedes por su presencia hoy aquí en esta tarde. Cuenta la leyenda que Zeus y Poseidón rivalizaban por el amor de la Nereida Tetis, la hija de Nereo, el viejo del mar, hasta que el oráculo anunció que el hijo que naciera de esa unión habría de superar en gloria a su padre. Ante semejante vaticinio, los dioses abandonaron raudos en su cortejo y tan solo el héroe Peleo conseguirá hacerse con la diosa. El oráculo llevaba como siempre razón, pues de aquella unión habría de nacer Aquiles, el más célebre guerrero de todos los tiempos, y cuyo nombre habría de atravesar los siglos, mientras que el de su padre, Peleo, rey de Desalia, cayó en el olvido. El vaticinio parece haber llegado hasta nuestros días, como una cruel broma del destino, pues todos tenemos en mente a un irresistible Brad Pitt, mientras difícilmente recordamos el nombre del padre de la criatura, el director de cine alemán Wolfgang Petersen, que nos hizo vibrar ante los muros de Troya. Antes de abordar el episodio de Aquiles en la isla de Ciro y sus lecturas, trama de la ópera Aquilin Ciro, que en escasos días se estrenará en el Teatro Real, haremos un breve recorrido, pues de la mano de las imágenes, por los principales jalones de la vida del mayor héroe jamás creado por la epopeya griega, cuya leyenda es sin lugar a dudas una de las más ricas y antiguas. Baste pensar que la Ilíada de Homero es antes el relato de la cólera de Aquiles que de la toma de Troya, que no recoge el texto, y que conocemos por poemas posteriores. Todo en la narración homérica gravita en torno a la figura del héroe, pues serán sus decisiones las que precipiten los acontecimientos. A este relato fundador se irán engarzando episodios a lo largo de toda la antigüedad, creando así una biografía constantemente revisitada y viva, que responderá a las distintas miradas con las que se lee el mito en cada época histórica. Pues no en vano, las acciones de los héroes van a ser siempre modelo para los mortales. Pero empecemos por el principio. Aquiles habría sido el séptimo hijo de la unión entre Tetis y Peleo. La diosa, irritada por este matrimonio desigual, había ido matando a todos sus hijos al tratar de aniquilar su parte humana, mediante extraños sortilegios, en un intento vano por conferirles la inmortalidad. Peleo, temeroso del destino que acechaba al último recién nacido, espiaba a su mujer para impedir que el pequeño Aquiles corriese la misma suerte. Según algunas versiones, la diosa le había introducido directamente en el fuego, pero Peleo consigue salvar in extremis al pequeño, que tan solo se habría quemado el labio y un hueso del pie derecho, nos dicen las fuentes, y acude entonces al sabio centauro Quirón, experto en artes médicas, para que reemplace ese hueso dañado del pequeño. Tras desenterrar al gigante Damisos, que en vida había sido particularmente veloz, el centauro sustituye el astrágalo de Aquiles por el del gigante. Esto explicaría las grandes dotes del héroe para la carrera, que no en vano Homero define siempre Aquiles el de los pies ligeros, además de constituir, si se nos permite, todo un Frankenstein a don la letra. Según otras leyendas, como la que vemos en la imagen y que encuentran eco en las imágenes romanas, la diosa la había sumergido en las aguas del río de los infiernos, el Stix, sujeto por un pie. En cualquier caso, será justamente en ese espacio vulnerable, inmortal, donde venga a clavarse la flecha de París-Apolo, años después, ante los muros de Troya. La diosa, airada claro al ver interrumpidos sus gestos mágicos, regresa al reino de su padre, Nereo, en el fondo del océano, con sus hermanas las Nereidas, dejando tras de sí al pequeño Aquiles y a Peleo, quien va a confiar su crianza al centauro Quirón, como vemos en esta imagen, que habitaba además en un lejano monte, el monte Pelión, en la región de Tesalia, que vemos aquí en la imagen a esta altura. Este pedagogo, mitad hombre, mitad caballo, le va a instruir en el arte de la caza, pero también en el de la lucha, como vemos en este sarcófago, en las letras, en un relieve de una bandeja de plata que veremos más tarde, del siglo IV d.C., y la música, como en este fresco de Pompeya, excepcional. Y le enseña también el arte de la medicina, como vemos, por ejemplo, en el medallón de esta copa, donde Aquiles venda el brazo herido de Patroclo, en una escena que además no recogió Homero. Una flecha, si se fijan bien, cerca de Patroclo, es quizás prolepsis, anticipo de la próxima muerte de Aquiles. Todas estas enseñanzas están encaminadas a que el pequeño Aquiles alcance la aristeia, es decir, la excelencia, a través de ese principio fundamental del calós que agazós, es decir, la unión de lo bello y lo bueno, que aúna la instrucción del cuerpo y de la mente, y esto es mucho antes de que Roma acuñara el mens sana en corpore sano. Quirón le enseñaba la moderación, el horror de la mentira, la frugalidad o la resistencia al dolor, y le somete además a un curioso régimen alimenticio, pues para conferirle fuerza, tan solo se alimentaba de las entrañas de animales salvajes, de médula de oso, y eso sí, a esto le añadía la miel que debía conferirle la capacidad de persuasión. Tras su regreso a Aptía, que es la capital de Tesalia, y según nos cuenta la Ilíada, una expedición compuesta por el rey Néstor, Ulises y Patroclo, acude a su reino para invitarle formalmente a participar en la expedición troyana. Aquiles va a ponerse al frente de una armada de 50 navíos con sus guerreros, los llamados mermidones, acompañado por su amigo Patroclo y su preceptor humano Fénix. La madre Tetis le había advertido, sin embargo, que si acudía a Troya, conocería una vida breve, pero gloriosa, mientras que si permanecía en su tierra, viviría largos años, pero sin gloria. Como bien sabemos, el héroe habría de decidirse por la bella muerte, el calos zánatos, en el campo de batalla. Este será el relato de Homero, pero ya los poetas del ciclo troyano, así como los trágicos después, irán introduciendo nuevos elementos en la tradición homérica, y es en uno de estos relatos, hoy perdido, los Esquirió y de Eurípides, que debía formar parte, además, de una trilogía sobre la vida de Aquiles, y de la que escasamente conocemos algunos fragmentos, donde se recoge, por vez primera, el episodio de Aquiles en esciro, disfrazado de niña. Un oráculo había predicho, una vez más, a la diosa Tetis, la muerte de su hijo Aquiles en Troya, por lo que, para amputarle justamente a su destino, decide ocultarle la corte del rey Licomedes, cuando contaba nueve años, haciéndole pasar por una hermana de Aquiles. Es este pequeño personaje que vemos aquí, empujado por la madre Tetis, ante el rey Licomedes, y, como decíamos, le hace pasar por la hermana de Aquiles bajo el nombre de Pirra, a causa del rubio encendido de los cabellos del héroe, casi pelirrojo. Bajo los ropajes femeninos, Aquiles-Pirra ya, se comporta como una joven más, de las que rodean a Deidamia, la hija del rey, participa en sus juegos y rituales religiosos, o las acompaña en sus cantos, con el tañer de la lira, como vemos también en la imagen. Poco a poco, se van creando unos estrechos lazos amorosos entre la hija del rey de Deidamia y la heroína héroe. Sin embargo, la naturaleza masculina se impone y el poeta romano Estacio, autor del mayor poema conservado sobre la vida de Aquiles, la Quileida, nos dice que el héroe se apodera por la violencia del objeto de sus deseos y que de esta unión forzada va a nacer Neoptolemon. A pesar de su ocultamiento, el destino se cernía sobre Aquiles. Un nuevo vaticinio, que en esta ocasión del adivino Calcas, hace imperativa la presencia de Aquiles junto a las tropas aqueas, si los griegos quieren ganar la guerra. El astuto Ulises consigue averiguar dónde se esconde el joven, la joven, y arriba a la isla de Esciro. Disfrazado de mercader, despliega ante las doncellas joyas y ricas telas entre las que va a esconder una espada y un escudo, hacia las que Pirra, claro, nada más verla, se vuelve por instinto, o bien hace sonar una trompeta, como vemos también en la parte de arriba de la imagen, de guerra, provocando que Aquiles se lance sobre las armas para impedir el ataque, como recrea este magnífico mosaico de la Villa de la Olmeda, en Palencia. Tras partir de Esciro, dejando atrás a Deodamia y a su hijo, y una vez reunidas las tropas griegas en las playas de Aulis, Tetis le va a hacer entrega de una armadura forjada por Hefesto. Esto les puede sorprender, pero en la época arcaica, muchas veces Aquiles ha dejado de ser un adolescente, y es un hombre barbudo y adulto al que Tetis entrega estas armas. Tras muchas andanzas y versiones diferentes, los griegos van a llegar a Troya, donde la guerra se prolongaba ya desde hacía nueve años. El décimo año de combate va a estallar la querella entre el rey Agamenón y Aquiles, en torno a la joven Briseida que vemos en la imagen, aparece identificada con una inscripción que le había correspondido además al héroe como parte de un botín de guerra tras una de las muchas escaramuzas guerreras que había habido en la zona. Una epidemia de peste diezmaba a las tropas griegas, y la divino Calcas desvela en esta ocasión que la causa no es otra que el sacrilegio que había cometido el rey Agamenón, que se había hecho a su vez con la joven Briseida, hija de un sacerdote de Apolo, esto empieza a parecer muy complicado, como parte de su botín, y que el dios en castigo azotaba con una pestilencia las tropas. Reunidos los jefes aqueos, Aquiles, el héroe, va a combinar al rey Agamenón, que era el líder de las tropas, a devolver la joven a su padre, pero el rey evidentemente va a exigir en compensación que Aquiles le entregue a Briseida. Es más o menos todo lo que aparece representado en la parte exterior de esta copa. Si nos fijamos en la parte superior, hay dos heraldos, reconocibles por el caduceo, que están conduciendo a esa joven fuera, se la están llevando, y luego la van a devolver a Aquiles, que es lo que va a suceder. Aquiles, encolerizado, se retira a su tienda y se niega a participar en los combates hasta que no le devuelvan a la joven. Le vemos ahí sentado, envuelto en su manto, y si nos fijamos bien, delante de él está la espada, está clavada en la pared, no es un guerrero, no está matando en este momento. Las tropas griegas, evidentemente, en ausencia del héroe, siguen siendo diezmadas, y Agamenón envía una embajada para apaciguar la cólera del héroe, prometiéndole, además de devolverle a la joven, añadir ricos presentes, como 20 cautivas trullanas, y hasta darle a una de sus hijas como esposa. Pero Aquiles se mantiene inflexible y encerrado en su cólera muda, como vemos también aquí, envuelto en ese manto, y si nos fijamos en esta ocasión, entre él y Ulises aparece un casco colocado en lo alto de la tienda, o sea, se niega a combatir. Desde lo alto de su navío se limita a observar las luchas del campo de batalla. Ante su actitud, Patroclo, su fiel amigo, le pide prestado su armadura para combatir, pero tras algunas victorias, cae a manos de Héctor y se desata una encarnizada lucha por recuperar su cadáver, como vemos en esta cratera, el cuerpo de Patroclo ya en el suelo y dos guerreros enfrentándose, o en esta otra donde una parte de los guerreros arrastra ya el cadáver fuera del campo de batalla. Se apodera entonces del héroe un duelo indecible y profiere unos gritos de dolor tan terribles, nos dicen las fuentes, que hasta su madre le escucha desde el fondo de las aguas y acude a ayudar a su hijo aportándole una nueva armadura forjada por Efesto con la que retomará la lucha para vengar a su amigo. Aquí le vemos a Tetis y sus hermanas las Nereidas llevando cada una una parte de esa armadura, el escudo, el casco, la lanza y las espinilleras. Va a realizar los rituales funebres para enterrar a su amigo Patroclo, como vemos en este bellísimo lécito, es un vaso para contener aceite, es un vaso funerario, del pintor de Eretria fechado hacia el 420 a.C., donde el héroe se recoge además ante el lecho funerario donde reposa su amigo y va a realizar juegos funerarios en su honor en el que van a participar los mejores guerreros de todos los tiempos. Presa de dolor masacra a los troyanos y acaba con la vida de Héctor, a quien va a atar a su carro y va a arrastrar por los talones, como vemos aquí figurado, alrededor de los muros de Troya y del túmulo de Patroclo, que es esa especie de huevo que aparece a la derecha y que es la tumba del héroe, del que vemos además salir como una especie de alma, es el héroe, el alma del héroe que está pidiendo venganza y por lo tanto le está negando la sepultura. Tras doce días, ultrajando el cadáver, Tetis le traslada a la indignación de los dioses por su falta de respeto hacia los muertos y le exhorta a entregar el cuerpo a su padre, el rey Príamo, que acude a la tienda de Aquiles. Aquí le vemos en el momento en que parte hacia esa tienda, es una, hoy diría, del Museo Arqueológico Nacional y evidentemente Aquiles al final entre los ruegos de su pobre padre, del padre de Héctor, se apíada al fin y le va a entregar el cuerpo. Sobre este final concluye la Ilíada. Por el resto de los poemas del ciclo troyano sabemos que Aquiles muere por la flecha que atraviesa su talón lanzada por París, el héroe troyano o Apolo, que tras su muerte se desata una encarnizada lucha por hacerse con su cadáver, como vemos en este ánfora calcídica, está fechada entre el 550 y el 525 a.C., hoy perdida, pero si nos fijamos bien Aquiles yace ya muerto con una flecha clavada en la espalda y otra en el tobillo, en torno a cuyo cadáver lucha en una nube de guerreros que además están identificados con inscripciones y Glaucos está atándole una cuerda al tobillo para afligirle justamente la misma humillación que Aquiles hizo con Héctor, arrastrarlo por el polvo alrededor de los muros de Troya. También recogen esas obras que tras la muerte de Aquiles se precipitan nuevamente el destino de todos aquellos que le rodearon en vida. Los más valerosos héroes quieren hacerse con su armadura divina forjada por Hefesto como vemos en esta imagen y a pesar de que Ajax, el gran Ajax, rescata el cadáver de Aquiles del campo de batalla para evitar que fuera profanado, las armas recaen en Ulises, protegido de la diosa Atenea a quien también prefieren los griegos. Vemos aquí a dos bandos de griegos peleándose en torno a ese montón de armas de Aquiles que están en el suelo. El gran Ajax, presa de la mañía, masacra los bueyes de los saqueos a los que confunde con guerreros y como un protoquijote enloquece. Consciente de su desmesura, la híbris que dicen los griegos acabará quitándose la vida arrojándose sobre su espada. Tras la muerte de Aquiles, Tetis habría conducido su cuerpo a la isla blanca en la desembocadura del Danubio donde habría recibido un culto y se decía que los marineros que acertaban a pasar cerca con sus barcos oían el fragor de las armas durante el día y el bullicio del banquete durante la noche como si su islote estuviese aún habitado por el ánima del héroe. Algunas tradiciones aún recogen que desde Ultratumba habría reclamado el sacrificio de la princesa Troiana Polixena sobre su propia tumba de la que el héroe en algunas versiones aún se habría enamorado y que vemos aquí justamente degollada en torno al 570 a.C. con todos los nombres de los personajes indicados. El cimos, la cólera desmedida del héroe que no consiguen aplacar ni las razones ni las súplicas y que se prolonga más allá de su muerte y en definitiva el destino fijado por los dioses precipitarán el desenlace y conducirán tras su muerte a la toma y la caída de Troya como vemos aquí representado en este ánfora que viene de la isla de Míconos en torno al 675 a.C. con todos los guerreros asomando por esas ventanitas en el caballo de Troya. Si tenemos en cuenta que la Ilíada será el poema más leído y admirado por los antiguos y que aún en la época bizantina era considerado el libro de referencia en la educación de los jóvenes es fácil imaginar hasta qué punto la figura de Aquiles va a estar anclada en el imaginario colectivo como modelo del guerrero del héroe épico por excelencia pero como veremos todo tiene más de una lectura en el mundo griego que es quien crea el mito. Volvamos sobre nuestros pasos y detengámonos en el curioso pasaje de la isla de Ciro con un Aquiles envuelto en ropajes femeninos. Como ya hemos avanzado su introducción en su biografía no parece anterior al siglo V a.C. cuando aparece tanto en la iconografía como en la literatura. Pensemos que el aura de Homero se remonta al octavo. Apenas representado en el mundo griego sabemos por Pausanias un autor del siglo II de nuestra era que el célebre pintor Polignoto de Tasos activo a mediados del siglo V antes habría pintado en los propíleos de la acrópolis de Atenas a, y cito, Aquiles viviendo entre las jóvenes de Ciro y como ellas. Dice lo que permite pensar que ella aparecía evidentemente bajo una apariencia femenina. Un siglo después en el cuarto Aceñón de Maronea había pintado en Atenas según Plinio también un autor romano a un Aquiles disfrazado de niña y reconocido por Ulises. Es decir, al menos desde mediados del siglo V mediados del cuarto los dos componentes principales del mito o sea, Aquiles envuelto ya en ropas femeninas y su descubrimiento por Ulises aparecen dibujados. En lo que a las fuentes literarias se refiere si en la Cipria esos versos también esos poemas que pertenecen al ciclo troyano que se fechan entre el siglo VII y VI y que narran los primeros nueve años de la guerra de Troya se hace mención a la unión sexual de Aquiles y de Idamia utilizan el término gamei que significa justamente la unión sexual pero no hay ninguna mención al ardiz de la diosa Tetis al disfrazar Aquiles en niña este tema del crossdressing de Aquiles se va a introducir en la trama también a mediados del siglo V como ya hemos avanzado al principio es el argumento de la tragedia de los Esquirioi de Eurípides perdida actualmente y de la que también desconocemos la fecha exacta de la representación pero se cree que pudo ser una obra de juventud formó parte de esa trilogía La Quileida de la que apenas subsiste nada sobre algunos fragmentos también de los Mermidones y quizás también apareciese mencionado en otra obra conocida también los Esquirioi de Sófocles que abordaban en este caso la gesta de Neoptólemo que es el hijo justamente de Aquiles y de Damia y que va a ser una figura capital también para la toma de Troya ya en época romana va a aparecer mencionado en las metamorfosis de Ovidio en su arte de amar también en las fábulas del escritor latino Higinio pero será la Quileida de Estacio la que dé sus cartas de nobleza a este episodio y se convierta en la fuente de inspiración fundamental que habrá de trascender la antigüedad y de la que beberá también Metastasio para su libreto de Aquile en Siro Estacio que dedica su obra al emperador Domiciano se propone en el fondo contar la vida de Aquiles pero fallece en el año 96 de nuestra era dejando su obra inconclusa y sólo llega a redactar la parte relativa a la infancia del héroe y a su estancia en la corte del rélico Medes como se llama como unos 1200 versos a pesar de ello su obra gozará de tal popularidad que será profusamente recopiada en época carolingia medieval convirtiéndose en fuente de inspiración para artistas músicos y escritores en los siglos sucesivos si la iconografía grega apenas parece prestar atención a este episodio de la vida del héroe como hemos visto muy diferente va a ser el caso en época romana donde lo veremos ahora decorando estancias de grandes domus y vilae y convertirse en un tema de predilección para el adorno de objetos suntuarios se crea así un verdadero ciclo de la vida de Aquiles donde la infancia y la adolescencia del héroe revisten además una singular importancia se cree que Fabulus a quien se atribuyen los frescos que decoran entre otras la llamada habitación de Aquiles en la domus aurea de Nerón que construye tras el incendio del 64 pudo haberse inspirado justamente en una de estas obras previas la decenio de época helenística de la que hablábamos antes como quizás también aquellos otros pintores cuyos nombres desconocemos y que llegaron a realizar hasta 11 frescos con este tema de Aquiles en estilo en Pompeya todos ellos además anteriores al relato de Estacio y evidentemente a su destrucción en el 79 como la célebre pintura de la casa de los Dioscuros de Pompeya que vemos en la imagen o la de la casa de Ubonus también en Pompeya aparece representado en al menos un mosaico como el del triclinio de verano de la casa de Apolo que vemos en la imagen donde además si nos fijamos bien el escudo del héroe nos permite ver la lección de música del centauro Quirón está Quirón el joven al lado con la lira o sea muy parecida también a esa pintura mural que habíamos visto antes este inusitado auge que a partir de la época imperial van a conocer no sólo la representación de Aquiles en Estiro sino las del nacimiento como vemos aquí por ejemplo o la primera infancia del héroe inciden ahora en la importancia de la paideria de la educación como requisito para alcanzar la virtus que ancla las raíces en ese ambiente culto de la tradición griega así como la extraordinaria pintura de la que hablábamos de Urgulano con la lección de música cuyo aprendizaje es necesario en la formación del héroe pero también en quienes quieren reflejarse en él el episodio de la isla de Estiro se inscribe de manera natural en este pensamiento pues a la postre permite desvelar la naturaleza profunda del héroe y con ella la asunción del destino que le tienen reservado los dioses convertirse en el primero y el mejor aquí lo vemos también representado en el centro de la acción y además están todos los nombres escritos será en los últimos compases del imperio romano cuando estos episodios ligados a la formación del héroe serán representados además en objetos suntuarios como la fuente de plata del tesoro de Kaiseraust es un tesoro que se oculta a mediados del siglo IV se componía de más de 270 objetos de plata y alcanzaba cerca de unos 100 kilos de peso por hacer una idea en la antigua albecia donde el desvelamiento de Aquiles ocupa el medallón central repleto de movimiento como vemos y que constituye un resumen perfecto del episodio pirra Aquiles en el medio con el escudo y la lanza de Idamia que intenta retenerle Ulises que ya está haciendo mutis por el foro y se va y el guerrero con la trompeta que ha hecho reaccionar Aquiles la fuente también de plata del tesoro de Seuso en Hungría también de final del siglo IV V que introduce en la escenografía en esta ocasión el palacio de Licomedes y vemos además toda esta agitación con los objetos derramados por el suelo una extraordinaria copa esmaltada de vidrio del siglo III por ejemplo también procedente de Colonia en el que claro el espacio restringe a la cantidad de personajes que se limitan a Deidamia Pirra Aquiles y el que toca la trompeta el carro de parada conocido como la tensa Capitolina fechado también en el siglo IV y recubierto de placas de bronce que van a narrar la vida de Aquiles se descubre en el siglo XIX y se reconstruye como este carro en la campiña italiana o las placas de bronce del cofre de Lucerna en Chipre donde no se han recuperado las relativas a Esciro pero que a buen seguro debieron integrarlo y donde vemos el nacimiento el baño en el XIX y la entrega a Quirón estos más de 140 fragmentos de placas de marfil fechadas hacia el 300 350 después de Cristo debieron decorar al menos dos cofres de madera como vemos en la parte superior adquieren además por las circunstancias de su descubrimiento una conmovedora resonancia halladas en las ruinas de una villa urbana uno de los cofres narraba el ciclo de Aquiles desde su nacimiento hasta su muerte mientras que el segundo debía estar adornado con un tíaso marino ese justamente del que participa Tetis la Nereida la riqueza del trabajo y los temas elegidos son buena muestra de la erudición de sus dueños probablemente un matrimonio con un hijo de corta edad a quien se cree que estaba destinado el primer cofre y que perecieron en el terremoto que destruyó el Eucerna el 21 de julio del 365 sus cuerpos aparecieron entre los escombros en una disposición que da buena cuenta de los lazos afectivos de la familia y lo veremos aún profusamente representado en los sarcófagos pues también es un tema adecuado en el mundo de la muerte vemos en el centro a Piz Raquiles a Ulises y al tañedor de trompeta junto a esos objetos suntuarios regalos en ocasiones diplomáticos este episodio también adornará los pavimentos musivos de grandes vilae de un extremo a otro del imperio donde además el dominus va a hacer gala pública de su cultura así junto a las representaciones de la primera infancia de Aquiles como su primer baño que vemos en este mosaico de Neapafos en Chipre procedente de la villa de Teseo y fechado entre los siglos entre el 400 y 500 después con los nombres inscritos o la inmersión del pequeño Aquiles en las aguas de Stix de Antalia que ya vimos anteriormente cerca de una veintena de mosaicos van a ilustrar el episodio de Aquiles en Esciro desde el extremo oriental los más antiguos fechados ya en el siglo II hasta el occidente en el siglo IV y guardándose además como veremos ahora una iconografía bastante similar a pesar de toda esta distancia a espacio temporal podemos recordar por ejemplo el extraordinario mosaico de Zeugma en Siria entre el 200 y el 250 con esta Aquiles pirra pelirroja que vemos aquí este extraordinario decorado arquitectónico el de Curion en Chipre mucho más fragmentado procedente de la casa del mosaico de Aquiles donde los nombres están inscritos pero que prácticamente obedece también al mismo esquema ese Aquiles que ya se va echando el escudo hacia adelante el del Museo de Esparta que sin embargo padece o pedecer una tradición iconográfica muy diferente con solamente tres personajes femeninos el del Yem en la antigua Tisdrus en Túnez que procede también de una casa llamada Casa de Aquiles del siglo III procede del Oekus que es esa gran sala que se situaba entre el atrio y el peristilo de la que también procede por ejemplo el de la Villa de la Olmeda el mosaico también de la impresionante vila rústica d'Orbe-Bossea en Suiza fechada hacia el 170 a.C. donde nuestro episodio ocupaba estos dos paneles el inferior estaría Aquiles Pirra y en el superior que vemos aquí en el medallón está Aquiles haciendo tocar la trompeta desde los muros de la ciudad como inventándose ese fingido ataque se interpreta además que esta sala pudo ser una biblioteca y evidentemente como no el extraordinario mosaico de la Villa de la Olmeda en Pedrosa de la Vega Palencia fechado en el siglo IV donde adornaba el Oecus ese espacio que hemos dicho la gran sala entre el atrio y el peristilo de espectacular factura y a cuidos pies se despliega además el panel de la caza no menos hermoso sin olvidar evidentemente el de Santistema del puerto de factura completamente distinta como vemos un mosaico completamente fechado entre los siglos IV y V de nuestra era el panel que está al lado lo que narra es el mito de Marcias y Apolo cuando Marcias reta Apolo y al final es despellejado por enfrentarse con el dios y aquí estaría representado justamente Aquiles en la corte del rey Licomedes desgraciadamente faltan todas las cabezas pero si nos fijamos bien aquí hay una inscripción que nos dice Pirra Filius Tetidis Pirra la hija de Tetis aquí lo vemos en detalle como vemos desde los primeros ejemplos ya como la Domus Aurea de Nerón Aquiles se convierte en modelo a seguir paradigma de la educación para alcanzar la virtus y de alguna manera en personificación del emperador recordemos que la Aquileia de Estacio estaba dedicada al emperador Domiciano que el propio Alejandro Magno se miraba en la figura de Aquiles o que Menandro de la Odisea un retor del siglo III después de Cristo recomendaba introducir la comparación con Aquiles a la hora de componer panegíricos en honor del emperador puesto que su vida incluida su infancia y por ende la educación son las piedras angulares que forjan su destino los propietarios de estas villas provinciales hacían así gala de sus romanitas representando al aristonto Najeon el mejor de los saqueos como decía Homero al tiempo que aspiraban a convertirse en músicos aner un hombre culto e instruido el episodio del travestismo de Aquiles se insertaba de manera natural en la construcción del modelo pues ya latía en estas representaciones lo que Metastasio llevará siglos después a su libreto no puede el auténtico valor perder su temple se vista como se vista Aquiles es siempre Aquiles pero sigamos avanzando en el tiempo la que leida de Estacio que se convierte en fuente de inspiración primera será copiada en los siglos posteriores traspasando así los límites del mundo romano e inspirando a pintores dramaturgos y compositores las mitologías de Natale Conti publicadas en Venecia en 1567 se presentan como una de las fuentes más inmediatas de inspiración a las que había que sumar las nuevas ediciones de la que leída de Estacio en Amberes a finales del siglo XVI Laiden y París a principios del XVII una de las primeras representaciones pictóricas es el Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes obra del taller de Rubens probablemente de Van Gic del Museo del Prado del que también se conservan hasta ocho bocetos al óleo para tapices fechados entre el 1630 o 1635 que ilustran la vida de Aquiles desde su inmersión en las aguas del Estix hasta su muerte aquí vemos al pobre Aquiles precipitado en las aguas a punto de ahogarse aquí tendríamos la corte del rey Licomedes y uno de esos episodios de la infancia de la educación de Aquiles sobre el centavo de Quiro los pintores del siglo XVII oscilarán entre las escenas llenas de movimiento ante el descubrimiento de Aquiles o el de la persuasión del astuto Ulises como en la obra de Pietro Paulini fechada hacia el 1625 o 1630 que además podría hacerse eco de una representación teatral apenas igual se ve en la imagen pero en el fondo parece sugerirlo esto la máscara que porta uno de los personajes por lo que quizás además estemos ante lo que se llamaba una garbata comedia una comedia ligera habitual en los pequeños teatros barrocos otros como Nicolas Poussin hacen del espejo el protagonista ese elemento polisémico que permite acceder a otras realidades al más allá al otro lado de lo cotidiano y tangible y que también revela la naturaleza profunda de quien se refleja en él en una primera versión de este tema Poussin se había decantado por el contrario en la heroína héroe fascinada por el brillo de la espada aún en el siglo XVII y sin voluntad de exhaustividad pintores como Franken el joven van a ubicar la escena en un típico gabinete de curiosidades propio de la época o Jean de Bré confiere un aire teatral como vemos en la representación a estos podemos aún sumar los dos lienzos del también holandés Gerard de Galerès y ya en el siglo con una forma de aproximarse al tema muy distinta entre ambas y ya en el siglo XVIII ver obras como las de Niccolo Bambini o el lienzo de la pintora Angélica Kaufmann o cuadros de historia como el de Louis Gauphier que ofrece además un perfecto resumen de la obra de Estacio con esa alusión vemos aquí el personaje en la joven tocando el timpanon el pandero a las bacanales a las fiestas en honor a Baco donde la joven de Idamia será violada por Aquiles Pierra algunos escultores aún como Vigier o Polé también se detendrán en este episodio de la vida de Aquiles pero también los dramaturgos van a hacer esta rocambolesca perdón historia de naturalezas disfrazadas el centro de sus obras Tirso de Molina escribe el Aquiles publicado en 1636 donde el dramaturgo revisita el mito introduciendo nuevos personajes y jugando con gran maestría con el disfraz para construir la trama ya entonces se indicaba que el papel de Aquiles debía estar interpretado por una mujer subida en altos tacones para potenciar la comicidad del personaje este relato será también aún el argumento del caballero dama de Cristóbal de Monroy y del monstruo de los jardines de Calderón de la Barca los guiños de crossdressing y transposición de género le hicieron particularmente popular en el género perístico donde se van a componer hasta 30 óperas diferentes con este tema entre el 1641 y el 1857 ya que aunque Aquiles aparecía como el arquetipo del héroe cuya naturaleza innata acaba por vencer el argumento evidentemente se prestaba a ser tratado desde un punto de vista carnavalesco de inversión de géneros y ruptura del orden que despiertan la hilaridad y que en definitiva daban lugar a toda una serie de malentendidos cómicos aunque el primer Aquilinsiro con este nombre se representará ya en 1663 en Ferrara en el teatro de Santo Estéfano con libreto de Ventibogli y música de Legrenzi la primera ópera que hace del tema de Aquiles en Esciro su núcleo será la Fintapazza es decir la loca fingida con libreto de Strozi y música de Sacrati con la que se va a inaugurar además en Venecia el teatro novísimo en 1641 y donde la célebre soprano Ana Renzi va a interpretar el papel de Deidami esta ópera habría de convertirse además en una de las más populares del siglo XVII y de la mano del cardenal Mazzarino llega a producirse con los mismos músicos o sea con los mismos actores perdón italianos en el Petit Bourbon de París en diciembre de 1645 en la corte de la regente Ana de Austria y con un jovencísimo futuro Luis XIV entre el público ya en la primera mitad del XVIII Metastasio habría escrito originalmente su libreto de la Quilensiro para las bodas en Viena en 1736 dice él mismo en una carta a su hermano que en un tiempo récord quiero recordar que en 18 días o algo así de la archiduquesa María Teresa la futura emperatriz María Teresa I de Austria con Francisco de Lorena con música además del maestro Antonio Caldara que será uno de sus últimos trabajos ya que fallece a finales de ese mismo año también se representó en la inauguración del Teatro San Carlos de Nápoles en 1737 con partitura en este caso de Doménico Sarro bajo el reino del futuro Carlos III en aquel momento rey de las dos Sicilias bajo el nombre de Carlos VII el 8 de diciembre de 1744 perdón esta ópera en tres actos se estrenará con ocasión nuevamente de una boda la de la infanta María Teresa con el delfín de Francia en el Coliseo del Buen Retiro y con música de Francesco Corsele o Francisco Cursel como era habitual que se le llamara también quien fuera maestro de la capilla real durante más de 30 años la infanta habría de fallecer apenas dos años después tras dar la luz a su única hija María Teresa que apenas la sobrevive ya que fallece al cabo de los 21 meses esta boda formaba parte de la estrategia de las alianzas matrimoniales establecida por Isabel de Farnesio que además ya había casado al futuro Fernando VI con la princesa portuguesa Bárbara de Verganza o al futuro Carlos III con la princesa germana María Amalia de Sajonia Isabel de Farnesio introduce ahora en la corte española la costumbre establecida ya en otras cortes europeas donde la ópera servía como broche de oro a los grandes eventos de la monarquía como podían ser las bodas desde su estreno en 1744 esta ópera seria no había vuelto a ser representada en nuestro país programada la temporada ventemente la pandemia y el posterior confinamiento decretado en marzo de ese año supuso la cancelación de la Kirin Shiro prevista entre los días 17 y 27 de marzo la recuperación de esta ópera en época contemporánea corrió en primera instancia de la mano de Grover Wilkins III director artístico de la Orquesta of New Spain que encontró el manuscrito en los años 90 y se estrenó con producción del director teatral y operístico Gustavo Tabasio postumamente ya que Tabasio fallece el 3 de febrero del 2018 y la ópera se estrena seis días después en el Moody Performance Hall de Dallas entre los días como decíamos 9 y 10 de febrero de ese 2018 el actual montaje se realiza bajo la dirección escénica de Mariam Clemant y música de Ivor Bolton al frente de la ópera barroca de Sevilla con libreto justamente de Metastasio y la música de Corsele la ópera Aquilin Shiro fue una de las más populares del siglo XVIII probablemente por el sutil juego de confusiones entre naturalezas y identidades que ponía en escena Estacio ya había añadido al mito original los rituales báquicos en la isla que servirán como marco a uno de los momentos álgidos de la historia y que no es otro que el de la violación de Deidamia por Aquiles a quien deja embarazada que no figura en las versiones más antiguas y que Metastasio no incluye formalmente en la ópera pero también nuevos personajes como Diomedes lugar teniente de Ulises una escena musical en la que Aquiles toca la lira ante los invitados o el reflejo de este en el escudo que le revela su identidad Metastasio por su parte añade aún dos nuevos personajes y cambia el nombre de Diomedes por el de Arcad aparecen así ahora en escena Nearco el custodio de Aquiles que traslada de alguna manera la voluntad de la diosa Tetis y Tiagene el prometido de la princesa de Idamia el propio Licomedes el rey reviste ahora un peso singular pues funciona justamente como un rey sabio que autoriza las nupcias de los jóvenes Aquiles y de Idamia una vez descubierto el engaño en lo que quizás podamos ver un guiño justamente a la ocasión en la que se estrena la ópera el relato de Metastasio sobre el que se llegaron a componer hasta 38 partituras diferentes contaba con todos los ingredientes necesarios para cautivar a ese selecto y restringido auditorio al que iba dirigido y garantizar así su éxito equívocos naturalezas ocultas el recurso a la admisión es decir la ocultación de un personaje clave del que sólo se revela su identidad hacia la conclusión precipitando así el final y que conlleva a su vez un cambio drástico de lo esperado es decir la peripecia será la soprano María Eras en lugar de un primo uomo un castrato quien interpreta además Aquiles introduciendo así un nuevo ingrediente dentro de todo este gran equívoco pues Aquiles un hombre disfrazado de mujer será interpretado por una mujer que a partir de la escena de Agnición es decir cuando ya se descubre que es un hombre se disfraza de hombre la mujer pasa a disfrazarse de hombre es decir lo que se conoce como un travestismo dopio compuesta de 37 escenas Deidamia es ahora la verdadera protagonista pues va expresando a través de las áreas la tormenta emocional por la que transita ante las revelaciones que se suceden y que no sólo precipitan el destino de Aquiles sino el suyo propio despecho por la volubilidad de Aquiles deseo de libertad frente al cortejo de Tiagene que pretende su mano desolación ante la inminente partida del héroe conciencia de su amor que la somete reproches por su traición y maldición El antiguo mito no deja de reformularse como vemos y es que una vez más se configura como el oxutorio perfecto al situar el origen de todas estas narraciones en un pasado remoto la distancia permitía abordar temas que de otras maneras habrían sido inconcebibles en una sociedad con rígidas estructuras religiosas y sociales esa gran válvula de escape era el pretexto perfecto que permitía dibujar cuerpos desnudos preguntarse por la naturaleza humana el género y el sexo jugar con la ambigüedad de los cuerpos que se metamorfosean o transitan y a los que el público siempre culto además podía asomarse como un voyo no en vano el libretista hace decir Aquiles dulce cambio de naturaleza mujer en hombre transformarse hombre en mujer transmutarse variar nombre y figura cuántos no envidiarán mi estado por hacer el hombre y la doncella y es que junto a su explicación como parte del proceso del héroe para asumir su naturaleza heroica y con ello su destino como guerrero y líder el mito encierra profundas capas de las que la ópera se hace eco y que anclan sus raíces en el poliédrico mundo del eros griego baste pensar que las palabras que Metastasio pone en boca de Aquiles no hacen sino reactualizar el viejo debate que enfrentó a Hera y Zeus y del que el adivino Tiresias pagó los platos rotos detengámonos muy brevemente en el mito según el poeta Calímaco el joven cazador Tiresias sorprendió el baño de Atenea la diosa irritada le privó de la vista pero tras la intercesión de la ninfa Cariclo la madre del joven le dota del don de adivinación que habrá además de conservar incluso más allá de la muerte Tiresias se convierte así en uno de los más célebres adivinos de la antigua Grecia que es capaz incluso de indicar a Ulises los peligros que le acechan a su vuelta a Ítaca aquí vemos una representación de lo que se conoce como la anequia en la odisea el episodio en el que Ulises va a consultar a los muertos el camino de regreso a su patria para ello tiene que hacer un sacrificio infernal tiene que degollar a un carnero aquí le vemos con la pequeña espada y de por qué los muertos se alimentan de sangre son almas sin memoria pero justamente al olor de la sangre resucitan y vuelven a la superficie y aquí vemos justamente la cabeza de Tiresias de ese adivino que además sabemos que es Tiresias porque tiene los ojos cerrados es como se codifica a los ciegos subiendo a la superficie para decirle justamente a Ulises qué es lo que debe de hacer pues bien un día Tiresias encontró en su camino a dos serpientes acopladas y al intentar separarlas con su bastón hirió a una de ellas transformándose acto seguido en mujer siete años más tarde volvió a encontrarse con las mismas serpientes y al repetir el mismo gesto recobró su apariencia masculina Ovidio en las metamorfosis recoge que un día en que Hera y Zeus se discutaban sobre el placer amoroso convinieron claro en acudir a Tiresias ya que había transitado por ambos sexos Tiresias había respondido que en el acto sexual la mujer obtenía más placer que el hombre era irritada al ser desvelado el secreto de las mujeres le habría castigado con la ceguera Zeus en compensación le habría otorgado el don de la profecía y de la longevidad es evidente que el recorrido vital de Tiresias es uno de los más complejos del imaginario griego y probablemente encarne mejor que cualquier otra figura la capacidad de transitar por todas las esferas incluida la de los géneros y por lo tanto de atesorar sabiduría pero no será el único caso de cuerpos que transitan particularmente interesante ya que conlleva además un intercambio de roles sexuales es aún la leyenda de Ónfale y Heracles el héroe que debe expiar el asesinato de su anfitrión Ífitos es comprado como esclavo por Ónfale reina de Lidia quien le encarga eliminar a los monstruos y a los malhechores de su reino seducida por su valor le devuelve la libertad y tras unirse a él habría concebido alagos o águelaos las fuentes clásicas fundamentalmente a partir del siglo primero antes de cristo van a codificar esta relación de poder invertido en la que el héroe se pliega a los dictados de una mujer mediante el intercambio de indumentaria y de aquellos objetos que por lo general codifican la identidad masculina y femenina así la reina se recubre con la leontea de Heracles o sujeta la clava como vemos en este el mosaico de Lidia de Valencia que también es del Museo Arqueológico Nacional además sabemos que es ella por esta carnación blanca con la que tradicionalmente se identifican las mujeres mientras que Heracles sostiene el uso y está de pie ante él sabemos también que es Heracles con la piel mucho más curtida por el sol y que además lleva hasta barba como vemos por Aquiles o Heracles el travestimento el travestismo se mueve en el registro de la apropiación del código mestimentario y actitudinal del otro mediante la mimesis la imitación como no podía ser de otra manera los primeros que van a recurrir a él serán los dioses en la medida en que tienen la capacidad de asumir y de transitar por todas las formas este estratagema se sitúa entonces del lado de la apaté el engaño aunque en algunas ocasiones son las diosas las que adoptan la apariencia masculina como es el caso por ejemplo de Atenea en la odisea que se convierte se transforma en mentor para acompañar a Telemaco en su preceptor por lo general serán los dioses varones los que recurran a esta argucia para lograr sus fines eróticos adoptando en ocasiones la apariencia de mujer como Zeus que se presenta bajo los rasgos de Artemis para ganarse el favor de la joven Calisto una de las vírgenes que acompañaba a la diosa en la caza y poder así unirse a ella según las fuentes la joven incauta termina embarazada del pequeño Arcas y acaba por ser convertida enosa aquí lo vemos en un fragmento de un vaso suritálico del siglo IV antes de Cristo donde la pobre está mirando su propia transformación su metamorfosis ya tiene las orejitas animales y está mirando como su mano se está transformando en garra y le están creciendo las uñas en todas estas leyendas los varones ya sean dioses o héroes seducen a sus conquistas femeninas bajo los rasgos de una mujer y es justamente su apariencia lo que les abre las puertas de su intimidad podemos leer en filigrana la filía que puede tejerse entre mujeres el erotismo que pueden revestir sus relaciones que también subyacen el episodio de Aquiles en Estiro a veces eclipsado por la enorme figura de Aquiles y su travestismo pero como Calisto de Idamia comparte un afecto erótico con su compañera de juegos y es que la antigua Grecia es un paisaje donde fluye eros donde la naturaleza es mutable donde el sexo y el género dos acepciones en el fondo modernas son siempre una potencialidad un aspecto más de esa naturaleza fecunda y sin límites y que puede llegar a contemplar no sólo el homoerotismo sino la reunión de ambos sexos en una sola persona como el célebre hermafrodito o incluso cambios de sexo como en el caso de la lapita Cainé que tras ser violada por Poseidón pide en reparación convertirse en varón para nunca más tener que experimentar la violencia de los hombres y se convierte así en Cainéus al que además se le va a conceder el don de tener una piel invulnerable en la lucha que estalla entre los lapitas y los centauros ebrios en las bodas de Perito y de Hipodamia cuando éstos pretenden violar a las mujeres y a la novia salen su defensa y caerán combate a manos de los centauros como vemos representado en esta hidria vamos a los centauros a punto de tirarle las piedras sobre Cainéus puesto que no podían herirle le van a sepultar bajo un montón de troncos o lanzarán piedras justamente hasta poder enterrarlo el tema de la muerte de Cainéus aparece ya representado desde el siglo VII como hemos visto previamente en esta placa de bronce y gozará de una gran popularidad desde la época arcaica en la iconografía cerámica donde entre otros además va a aparecer en el vaso François que está en Florencia fecha de en torno al 570 a.C. que es el verdadero epítome el verdadero resumen de los más trascendentales mitos arcaicos y probablemente nos estemos justamente estamos ante una de las primeras historias de transgénero de las más populares además de la antigüedad griega pero junto a estas articulaciones en torno al mundo de Eros son muchos más los elementos que se desgajan del mito de Aquiles en Esciro y que leemos en Filigrana como esa maternidad poderosa que ejerce la diosa Tetis y que irritada ante unas bodas desiguales con un mortal intenta zafarse denodadamente de Peleo como todas las divinidades marinas la hija de Nereo el viejo del mar tenía la capacidad de metamorfosearse y de asumir todo tipo de forma y así para escapar justamente del héroe se transforma sucesivamente nos dicen las fuentes en fuego agua viento árbol pájaro tigre león serpiente y hasta en una sepia es justamente lo que hemos representado en este medallón no es que los personajes estén siendo atacados por un león o por una serpiente es la propia metamorfosis de la diosa Tetis a la que Peleo intenta hacerse con ella aconsejado por el centauro Quirón que en ocasiones aparece representado junto a ellos en los vasos como vemos aquí vemos a Quirón vemos a Peleo que se acerca hacia él con el gesto de hablar con el centauro y a la propia Tetis que porta ya estas especies de palos que lleva en realidad son ya las antorchas del himeneo las antorchas de la boda pues bien le dice lo que tiene que hacer que la sujete con una llave de judo de judo perdón de lucha y la levante del suelo para que así pierda esa capacidad de metamorfosis y conseguir que la diosa pierda sus poderes recuperando la forma femenina aquí la haremos nuevamente entre sus hermanas las Nereidas en esta ocasión transformándose en un pequeño leopardo a sus bodas van a acudir todos los dioses y se celebraron sobre el monte Pelion donde los novios fueron además agasajados con magníficos presentes aquí lo vemos en un dinos que es un vaso para la mezcla del agua y el vino en el banquete firmado por Sófilos que es una de las primeras firmas conocidas de un pintor griego que tenemos fechado hacia el 580 antes de Cristo tras el nacimiento de Aquiles y a pesar de regresar irritada al palacio de su padre Nereo bajo las aguas al ver interrumpido sus intentos por conferirle la inmortalidad a Aquiles la vemos esconder al Eurones Ciro hacerle entrega de sus primeras armas y de las segundas o conducirle a la Isla Blanca ya muerto y cumplido su destino sobre el que también le había previamente alertado frente a ella el mito dibuja o más bien desdibuja una figura mucho más evanescente de Peleo que sin embargo participa en los grandes encuentros heroicos recogidos por el mito como la caza del jabalí de Calidón el viaje de los argonautas la primera expedición de Heracles contra Troya y su enfrentamiento con las Amazonas o los juegos funerarios en honor de Pelias donde fue vencido en la lucha por la heroína Atalanta como vemos aquí representado en esta copa la única mujer además que participó en igualdad de condiciones con los varones y que participó también en la caza del jabalí de Calidón en el lenguaje figurado sin embargo va a ser uno de los héroes más representados en los vasos griegos entre el 570 y el 450 antes de Cristo en particular justamente en esa lucha contra la diosa Tetis podemos pensar que se conocen más de 400 representaciones de ese episodio de las que además 350 están en vasos griegos aunque la representación más antigua conocida justamente tiene que ver con esa entrega del pequeño Aquiles a Quirón en una en una fora protoática fragmentaria fechada en torno al 660 hasta decir estamos en el siglo VII antes de Cristo donde el pobre Aquiles no está pero este es Peleo que aquí estaría Aquiles y aquí vemos a Quirón que vuelve de la caza y en esa gran rama de árbol que lleva detrás ha colgado a sus presas un conejo un jabalí y otro conejo probablemente lejos de ese anecdótico esta forma en la que se perfilan las figuras de los padres de Aquiles permite poner el foco de atención sobre este héroe algo atípico que es Aquiles si los niños y las niñas pasaban sus primeros años en el interior de loicos al cuidado de la madre y de las demás mujeres de la casa compartiendo juegos a los siete años se producía la gran excisión en la que los primeros iniciaban el aprendizaje en la escuela y la palestra iniciando así además la socialización para acceder a ese ámbito masculino y exterior que habrá de ser el suyo y donde el padre juega un papel importante en la introducción del joven ante sus pares las niñas por el contrario permanecían salvo raras excepciones en el interior del gineseo aprendiendo las labores propias diríamos ahora de su sexo como el tejer la lana los cuidados o la preparación para esa futura maternidad pues bien Aquiles si nos fijamos bien realiza un viaje a contrario criado en el espacio agreste del monte Pelion al cuidado de un ser mitad hombre mitad caballo regresa de alguna manera a ese gineseo que es la corte del relicomedes puesto que lo hace disfrazado de muchacha a los nueve años es decir el momento en el que tendría que estar justamente saliendo hacia el exterior y mimetizándose con ellas interrumpiendo así ese cursus formativo del varón pero también el marco de la acción la isla de Ciro ubicada en la parte occidental del mar Egeo en pleno archipiélago de las islas esporadas es significante en la medida en que una isla siempre algo más que un lugar geográfico en el mundo griego es ante todo un espacio de transición de tiempo suspendido donde todo es posible basta pensar en la isla donde Circe retiene a Ulises y a sus hombres que previamente había hechizado y transformado en animales como vemos en esta representación o en la de Calipso la ninfa oculta donde nuevamente Ulises parece casi olvidar la nostalgia del hogar o la de los feacios corte de un reino de equidad y sabiduría situada a medio camino entre el mundo de las criaturas monstruosas como los cíclopes y el mundo civilizado todas ellas en la odisea y a la que arriba nuevamente un náufra a Ulises la isla permite así concebir una realidad otra el propio Estacio fuente principal como hemos visto para la transmisión del mito también contribuye a redibujarla en su relato haciendo de Ciro un espacio feminizado un lugar soñado y perfecto para la propia feminización del héroe así describe un paisaje dominado por los alegres grupos de las jóvenes que rodean a Deidamia y hasta Pirra Aquiles yasa jugando en la orilla asistiendo a las fiestas báquicas o danzando y además presta numerosas hijas a Licomedes cuando hasta entonces Deidamia había sido hija única esta isla casi exclusivamente habitada por mujeres se convierte así de forma natural en un remanso de paz imbelis como dice el poeta otra de las razones que explica la elección de Tetis como lugar de ocultamiento y que refuerza su carácter de espacio onírico al otro lado del espejo en franca contraposición con ese mundo que la circunda repleto de peligros y que se cierne constantemente sobre ella la llegada de Ulises y con ella los clamores de guerra Estiro será el último compás de espera del héroe el marco de una pseudoetapa iniciática que en realidad no concluye pues a su término adolece de las virtudes que debería haber aprendido y que anda a acompañar a un héroe el respeto a los dioses el dominio de sí mismo la moderación y el autocontrol Aquiles por el contrario será el héroe colérico dominado por ese cimós y encerrado además en sí mismo su ocultamiento transitorio bajo los ropajes femeninos no deviene en un rito de paso pues no construye su andreya su umbría por oso sigue dominado por el carácter salvaje de su primera infancia y recurre al envolvimiento tras el manto cuando Agamenón le arrebata a Viseida que le había correspondido en el botín de guerra renunciando así a la desnudez heroica que construye e identifica al varón griego y que es otro de los rasos característicos del joven Efebo en la cerámica griega arropado por lo tanto por ese mismo manto además de pudor que es en el que se tienen que envolver las jóvenes es todo un constante juego el mayor guerrero de todos los tiempos el mejor entre los saqueos como decía Homero para concluir es un héroe atípico con un hospital sincopado y con curiosos regresos a esos lugares que ya no pueden ser Aquiles de alguna manera es un héroe pretérito perteneciente a otros tiempos aquellos brumosos anteriores al nacimiento de la polis democrática en el siglo V a.C. que es no lo olvidemos cuando se construye definitivamente el relato de su estancia en la isla de Esciro disfrazado de doncella y que sin embargo tiene ahora en Teseo la figura paradigmática este héroe criado en el ethos en la forma de funcionar en el ethos en la ética de la polis ateniense en el respeto de los valores ciudadanos y de los dioses en el que se han de mirar los efebos atenienses en esa búsqueda por alcanzar la aristella la excelencia que lejos de ser además ya un principio aristocrático como era antaño se convierte en un valor democrático para todos ellos un valor ciudadano pero el mito siempre vivo en la medida en que no es una narración dogmática y con él el episodio de Aquiles en Esciro conocerá nuevas lecturas bajo otras miradas como hemos visto en Roma donde se inserta en esta construcción de la virtus y en signo de cultura y pertenencia a una élite hasta convertirse en el libreto de Metastasio en una fábula dirigida a la formación de los jóvenes príncipes según algunas lecturas además pudo haber servido para advertir a los contrayentes sobre los peligros de la guerra frente a las virtudes del amor al tiempo que albergaba una sutil enseñanza sobre el arte de la disimulación y la retórica como armas para sobrevivir en el laberinto de las cortes diciochescas y hoy en nuestros días nos permite abordarla desde una mirada distinta sobre la construcción de las identidades y el peso de lo femenino y es que son muchas las capas con las que se construye el episodio de Aquiles en Esciro y más allá el mito quizá ahí resida la fascinación que sigue ejerciendo en esa naturaleza polifónica en esa capacidad de seguir dando respuesta a los interrogantes que sacuden el alma de los mortales a lo largo de los tiempos y es que a pesar de estar repletos de una miríada de dioses son ante todo profundamente humanos seguramente esto explique que aún hoy en pleno siglo XXI todos y todas sigamos teniendo nuestro pequeño talón de Aquiles muchas gracias Bueno pues sí que tenía capas Aquiles ahora que estamos todos abrumados por el peso de tanta capa y que ya tenemos a nuestro compañero y preparado con el micrófono pues ha llegado el momento de transitar hacia las preguntas así es que a ver quién se anima el primero o primera Teniendo en cuenta que la cultura griega era monopolio de los hombres ¿no pienso que todo este mundo de transvestismos y transfiguraciones no dejan de ser más que fantasías eróticas masculinas al servicio del hombre para el mismo? Después de todo no sé si habrá algún documento o algún testimonio de que la mujer pudiera ir más allá de su función de madre y cuidadora del telar Vamos a ver como hemos visto por ejemplo con el ejemplo de Cainé transformada en Cainéus ahí es la propia mujer o sea suena la pita estamos en el terreno del mito pero se transforma en varón o sea yo creo que no es tanto una fantasía erótica como lo será más tarde evidentemente el mito pero yo creo que eso es una construcción posterior a la que sucede en el mundo griego en el mundo griego es que la naturaleza fluye es que uno se puede topar con un dios y de repente convertirse en una flor en una roca o cambiar de sexo eso es constante es cierto que es un mundo dominado por el varón que el varón es el que marca la norma y que la mujer se concibe dentro de su construcción androcéntrica claro como el antimodelo social del hombre pero también tenía mucho peso y efectivamente claro que existieron las relaciones homoeróticas igual que las existían en el plano masculino existían en el plano femenino pero se les dio muchísima menos importancia y quizá estaban menos ligados también al propio aprendizaje o muy circunscritas o sea todos sabemos que las relaciones entre el erómenos y el erastes o sea el amante y el amado que está repleto en los vasos ríos de representaciones cuando era una parte iniciática del niño iniciarse en esos amores homoeróticos con un joven adulto que le introducían en la sociedad claro que tenemos poemas antiguos los poemas de Alckman por ejemplo el parcenios de Alckman nos habla de estos coros de niñas y del afecto que tenían la propia poesía por ejemplo de Saffo se hace eco también de ello estos mitos en los que es un dios el que se disfraza de mujer de acuerdo es un dios el que se disfraza de mujer pero ¿por qué se disfraza de mujer? para conseguir su afecto porque previamente esa diosa y esa heroína tenían ya ese afecto con lo cual existe o sea que yo creo que no es tanto una visión digamos del hombre que tal sino una forma de construir el mundo que está ahí ¿pero no está circunscrito al mundo de la cultura una cultura monopolizada por el hombre? la cultura está sí y no monopolizada por el hombre quiero decir los vasos riegos evidentemente muchos de ellos las copas las crateras se utilizan en el simposio que es un espacio efectivamente limitado para ellos los banquetes las mujeres no participan en ellos pero hay otros muchos vasos que están destinados por ejemplo al ámbito de la mujer y que también reciben los mitos entonces yo creo que no es forzosamente una cultura exclusivamente masculina porque de todas maneras si ya pustos a pensar mal en algún momento que claro serían esclavos pero también esclavas alguien retiraría los vasos del banquete ¿verdad? y seguramente viera esas imágenes o sea el mito está construyendo constantemente a toda la sociedad ática y claridad también evidentemente a las mujeres lo que pasa es que primero se le dio muy poca importancia ya desde su propio momento y luego nosotros también cuando hemos ido recuperando el pasado griego apenas le hemos hecho caso a las mujeres o sea apenas recordamos que hay mujeres filósofas o matemáticas o sea no existen o decimos bueno es que son minoritarias son uno o dos no hubo bastantes más o se nos olvida o pensamos en Aspasia y lo único que pensamos de ella es que bueno es una etera es una compañera sexual del héroe pues esa mujer era una filósofa y creó a su alrededor una corte de gente con la que estaba hablando o no pensábamos en Hipatia por ejemplo o sea todo eso se nos olvida pero sí que existió entonces quizá todo consista más en la forma en la que recuperamos la memoria la que ellos no quisieron dejarnos porque el modelo androcéntrico era el que era o sea que ya soslayaron un poquito y la que nosotros tampoco hemos sido capaces de recuperar ¿alguien más se anima? bueno pues quizá sea el momento de agradecerles que haya venido que les esperamos a la próxima y bueno que reposemos todos tantísimo conocimiento muchas gracias a todos gracias